... Entonces vamos a tener una visión latinoamericana que nos va a dar Eric Ebrero que es compañero, profesor de CLAXO del Consejo Latinoamericano del Instituto Nacional Tenemos a María Eugenia, Rodríguez Palón, que es profesora de Filosofía del Derecho y para mí creo que es una de las tres feministas del ámbito intelectual más importantes que tenemos en España y para mí es una alegría que se quede en España Y luego es todo y yo que estoy aquí por ser el mejor amigo de Ita De entrada diré que me duele en lo más profundo lo que pasa en México y también diré que la gente de mi país tiene una gran oportunidad un enorme desafío de romper, de dinamitar, de implosionar esa imposibilidad histórica de justicia algo que cargamos siempre los latinoamericanos es una imposibilidad histórica de justicia y siempre con esa idea me pregunto sobre España ¿España no tendrá también una imposibilidad histórica de justicia? Este primero de julio votará votaremos para construir un país de justicia dignidad, de paz, de redistribución de la riqueza un México sin violencia, sin muerte, sin pobreza sin desigualdad, sin corrupción, sin ladrones, sin nominía Andrés Manuel López Obrador y México entero tienen en sus manos la tarea de recuperar el futuro desde este mismo presente se trata de tomar conciencia a partir de los elementos idiosincráticos y abigarrados de que México se encuentra frente a un momento histórico la elección presidencial interpela dejarse la piel por una justicia histórica que permita reconstruir y recuperar la patria recuperar la patria de ladrones, bandidos del crimen organizado, de sinvergüenzas bueno, con esto, esto era como algo muy personal muy personal porque para mí es muy grato estar aquí con Juan Carlitos, con María Elena con todos ustedes, es muy importante y yo pensaba que si los gobiernos del cambio que si los gobiernos progresistas tienen que enfrentar a los estados heredados tenemos en las últimas tres décadas muchas experiencias muchas experiencias de cara a lo que sucede en España y de cara a tres elecciones que en este momento son emblemáticas problemáticas y de una serie de elementos difíciles de resolver México vuelve a estar a la mirada de todos después de haber estado fuera del reciente como le llaman psico-progresistas en Sudamérica tenemos que la bestia del 18 brumario ha querido sentenciar a Lula tenemos enfrente también que después del referéndum en Colombia viene una elección presidencial y yo me pregunto ¿cómo poder hacerles acercar? ¿cómo poder acercar a En Marcha la experiencia mexicana? y estuve pensando ¿cómo? y entonces pensé que una manera de ir dialogando con ustedes era si podíamos imaginar al teórico del estado uno de los teóricos o el teórico del estado que aún sigue dándole reflexionando sobre los problemas del estado y si Bob Yesod como ese teórico del estado podría dialogar con Juan Rulfo para entender México y Juan Rulfo y Bob Yesod dialogando aquí en Marcha si era posible entonces mirar una zona de aprendizajes entonces veamos cómo pensaba yo ese diálogo además que estar aquí en Marcha es como sentir esa canción de Silvio Rodríguez hay que luchar por el porvenir porque está a punto de caérsenos y ese porvenir es de nosotros pero fíjense que es muy difícil plantearse que en una fórmula político-electoral como la de México el adjetivo propuesta de cambio o propuesta progresista es bastante problemática ¿por qué? porque hay un concepto que aquí yo voy a utilizar y que tiene que ver mucho con Bob Yesod y es el de la selectividad estratégica es un concepto que a lo mejor podría ser muy común en otro lenguaje y tiene que ver con que según la correlación de fuerzas hay unas demandas que se solventan o no en beneficio de unos sectores en perjuicio de otros el Estado siempre ha tomado decisiones en función de la correlación de fuerzas pero la fórmula que actualmente está trabajando por sacar del 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 gobierno por sacar del Estado a las oligarquías del PRI del PAN y a las oligarquías de siempre es una fórmula problemática ¿por qué? porque es una fórmula que incorpora que incorpora factores clientelares y corporativos históricos en el país veamos yo vengo de un sistema presidencial y ustedes son una margarquía parlamentaria ¿cómo funcionaría en una margarquía parlamentaria una selectividad estratégica y cómo funcionaría una selectividad estratégica en unos sistemas presidenciales? y también otra distinción ¿cómo funciona una selectividad estratégica en países en donde en países como México en donde en muchos lugares no hay Estado y el Estado son esas prácticas corporativas y clientelares? eso ya es problemático que en nuestra realidad latinoamericana tenemos muchas zonas críticas en donde no hay Estado y el Estado es solventado por prácticas clientelares y corporativas bueno la fórmula que hoy acompaña a Andrés Malom el observador tenemos que apoyarla pero apoyarla no quiere significar no reflexionar sobre ese hecho si en el pasado la selectividad estratégica ha estado en manos de prácticas clientelares y corporativas ¿cómo entonces dotamos para el caso de América Latina y para el caso de México de una selectividad estratégica que pueda cambiar esas variables? ¿podemos ir en contra de la correlación de fuerzas que va a salir ahí de la elección? ¿la gente se va a volcar a votar por Andrés Manuel López Obrador y no va a tener la mayoría en el Congreso y no va a tener la mayoría en el Senado ¿qué vamos a hacer entonces? por eso Rulfo decía después de caminar y caminar no había una raíz de árbol no había una hoja y lo único que se escuchaban eran los perros ladrar ¿cómo solventamos teóricamente lo que hemos visto en las últimas tres décadas en diferentes experiencias progresistas las otras experiencias progresistas iban de la mano de movimientos sociales movimientos indígenas movimientos campesinos movimientos obreros de nueva ciudadanía por lo tanto podrían ser fuerzas del cambio fuerzas progresistas creo que lo que le estaría haciendo falta en este momento a esa fuerza político electoral en México es que le ayudemos a incorporar elementos progresistas conceptuales y de actores y yo me pregunto ¿cómo solventaría Podemos una situación en donde tuviera que cargar para poder ganar con todos aquellos actores que se salieran del PSOE y del PP pero que en la coyuntura histórica fueran necesarios para ganar la elección o de ciudadanos ¿qué haríamos si estuviéramos en esa coyuntura que al final parece que después de que se han desmantelado toda la vida pública y social Podemos puede ganar pero solamente lo podrá hacer recibiendo a los del PP recibiendo a los del PSOE recibiendo a los de ciudadanos ¿cómo lo podríamos resolver? No quisiera salir con una simpleza de una hipótesis populista estilo chic y que va a haber un liderazgo que va a haber algo que se cristalice lo que estoy planteando es que ¿cómo podemos aprender aquí en marcha de ese proceso que va a enfrentar México? Y no quisiérese que dejásemos de reflexionar que no necesitamos que llegue el primero de julio para saber que va a ganar Andrés Manuel López Obrador sino que podemos ayudar a construir desde esta parte de España en esta reflexión hay una selectividad estratégica que tenemos que inclusive desde nosotros mismos trabajar por ellas porque un concepto clave es si la correlación de fuerzas es lo que determina la selectividad estratégica ¿cómo hacemos cambiar esa correlación de fuerzas? Aquí estoy yo muy asombrado asustado y aterrado porque pase lo que pase sigue ganando el PP ¿quiénes van a modificar esa correlación de fuerzas? Y algo como para ir cerrando fíjense lo complicado en mi país además de estar en esta coyuntura la selectividad estratégica la hace un estado criminal un estado que desaparece y mata a personas y estudiantes un estado que ya es muy difícil de establecer la distinción entre lo público lo privado y lo criminal y aunque tengamos una fuerza que se dote de capacidad progresista ¿cómo le hacemos para lograr distinguir esas tres áreas? Lo público lo privado y lo criminal y en donde no creamos que el estado mexicano y todas sus instituciones son una maquinaria no de producir obediencia sino de producir muerte pero no me quiero quedar con este escenario desolador sino quiero pensar que un concepto clave es cambiar la correlación de fuerzas y para cambiar la correlación de fuerzas simplemente diría algo que a mí me gusta mucho hay que aprender a desaprender lo suelo usar en los marcos de colonialidad pero también aprender a desaprender es que nos tocan tareas históricas y en esas tareas históricas tenemos que desaprender que si en algún momento el régimen parlamentario sobre el que vivíamos nos llevó a una situación que no era real ahí hay un aprendizaje y por lo tanto la correlación de fuerzas también tiene una vena una fuerte vena para desaprender para ir sintetizando yo le diría a las fuerzas progresistas de México si de aquí a la elección es posible que se siente a dialogar Juan Rulfo y voy y eso muchas gracias mira si os preguntara que ha pasado el lavapiés todos diríais montáis un jaleo los negros han prendido fuego no vemos lo que ha pasado en el lavapiés si no tenemos herramientas en el lavapiés fijaros lo que ha pasado es que en el año 2015 Rajoy cambió las leyes presionado por algunos sectores para que vender en la calle pueda estar penado entre 6 y 2 años de cárcel lo cual implica que si a estas personas que después nos emocionamos cuando tienen esa travesía terrible para llegar aquí no les damos trabajo entonces tienen que vender en la calle si les detienen son ilegales no van a tener nunca papeles si entran en una espiral terrible de la cual no salen los policías hacen su trabajo claro que van a hacer hacen su trabajo con mayor o menor fortuna y la cuestión es que aquella tarde hay una persecución de manteros este muchacho sale corriendo ya no le persiguen ya están tan acostumbrados que correrán dos manzanas corren dos manzanas y después va caminando y como tiene ausencia de cuidados médicos y demás bueno pues llegando a su casa resulta que le da un infarto unos policías municipales le ayudan y la gente interpreta que esos policías municipales eran también responsables de la persecución aunque no era el caso la cuestión es que a raíz de ese suceso se monta un escándalo sobre todo a raíz de que al día siguiente hay una pequeña manifestación viene el cónsul de Senegal que no había estado la noche anterior y los ciudadanos suyos le reprochan que porque no ha estado el día anterior que no está defendiéndose los derechos de ellos y alguien llama a los antidisturbios ni más ni menos claro cuando veíamos venir a los antidisturbios decíamos ya se ha liado ya se ha liado no hacía falta que estuvieran los antidisturbios porque no había realmente necesidad pero el hecho de que vinieran bastaba que alguien tirara una piedra gente que eran amigos de este hombre que se había muerto y estaban como realmente golpeados bueno pues la policía carga y ya se genera una bronca que duró cinco minutos no duró más cinco o seis minutos no duró más pero fijaos que ocurrió que es lo que lo que no vemos ocurrió que la Bapiesa es un barrio que está en proceso de gentrificación ¿qué significa esto? significa que están intentando expulsar a los vecinos de allí para hacer reformas a subir los alquileres que venga otro tipo de gente si dais una vuelta por la Bapies vais a ver tiendas absurdas barberías para hipsters tiendas de gafas especializadas para un público muy concreto bares muy especiales que al final lo que hacen es convertir el barrio en un sitio caro ¿qué sobran los vecinos? en ese proceso de gentrificación las inmobiliarias tienen mucho interés las inmobiliarias tienen intereses directos con el Partido Popular que todavía está maldigiriendo toda la operación del norte de Chamartín que le habían dicho en las encuestas que ganaba en Madrid el PP debieron untar a gente perdieron y están un poco como enfadados diciendo ¿qué ha pasado aquí? si habíamos pagado a los políticos para que esto saliera adelante y nos han mentido porque han perdido los nuestros bueno esos sectores inmobiliarios vinculados al Partido Popular y por supuesto también vinculados a Ciudadanos que es un partido creado precisamente por el capital financiero y fijaos que estos dos partidos tienen interés en golpear a Carmena mucho interés y de repente empiezan a construir como poco menos que Lavapiés es un barrio invivible y de repente fijaos durante tres días Lavapiés parecía Caracas era el mismo discurso de que aquello arde allí la gente está peleando si aquello es una locura que era mentira pero se construye esa imagen para debilitar a Carmena y los medios de comunicación fijaos hacen cosas tan sutiles como por ejemplo el diario El País saca una supuesta noticia pero que no es una noticia de que hay un grupo de serbios que les pagan dinero y te desalojan viviendas todas estas estrategias están conectadas todas todas al mismo tiempo fijaos sindicato de policías nos denuncia a mí por un tuit donde decía media hora después de que todas las agencias todas las agencias dijeran que este inmigrante había muerto perseguido por la policía según fuentes de la jefatura de policía la agencia Europa Press F el ABC todos a las ocho y media yo pongo el tuit a las nueve y digo estaba en la puerta en la calle del Oso y digo esta noche ha muerto aquí me hallé perseguido por la policía cuánto dolor innecesario como si no fuera suficiente el dolor de ser inmigrante punto y me denuncian por un delito de odio por ese tuit me dijimos qué manera de odiar ¿no? y el fiscal acepta la querella y los medios de comunicación titulan y fijaos toda esta lógica al final tiene como voluntad final que Podemos salga del Ayuntamiento de Madrid que regresen los que son afines a sus intereses inmobiliarios y encima que es lo peor con el apoyo de gente nuestra que dice coño es que claro la que se ha liado allí no vais a ver nunca nunca a nadie de la derecha flaqueando a la hora de defender a ninguno de los suyos nunca nunca se equivocan en cambio nosotros nos creemos cuánta gente hay supuestamente que se considera a sí misma de izquierdas que cree que Lula es que ha robado y que Lula era un corrupto en cambio fijaos ahí están asesinando todos los días a gente en Colombia en México en Brasil una activista hace un mes de derechos humanos y ahí no veréis fijaos que hay la más mínima duda al respecto matan a gente en Honduras golpe de estado en Honduras no pasa absolutamente nada detrás de todo esto necesitamos herramientas porque si no estamos perdidos y volvemos a lo que os decía al comienzo si nosotros gobernáramos y tuviéramos uno solo de los casos que ellos tienen estaríamos fusilados y la pregunta de fondo es ¿por qué esto es así? y ahí necesitamos herramientas gente y las herramientas no siempre son fáciles tuvimos una discusión muy importante en el ámbito de las fuerzas de progreso acerca de si la transformación en nuestros países iba a ser con el estado o sin el estado hubo un libro muy importante de un tipo que se llamaba John Holloway un irlandés marxista fincado en México muy influenciado por el ejército zapatista y esta persona decía que teníamos que cambiar el mundo sin tomar el poder es decir que el estado era el enemigo y que por tanto no se podía hacer nada con el estado menos mal que en América Latina no le hicieron mucho caso claro porque gracias a que no le hicieron mucho caso bueno pues ganó Chávez ganó Lula ganó Correa ganó Evo ganó Kirchner y salieron 72 millones de personas de la pobreza que se dice pronto 72 millones de personas de la pobreza gracias a que tenías el aparato del estado se alfabetizaron a millones se hicieron viviendas en Venezuela han hecho casi un millón de viviendas tienen cosas que son un desastre que las hacen mal pero han hecho un millón de viviendas para los sectores populares dieron lugar a un nuevo reconocimiento del papel de las mujeres reconocieron a los indígenas dieron documento de identidad a millones que no tenían ni siquiera documento de identidad tuvo un debate con Holloway diciéndole acaba de ganar Evo Morales las elecciones que tiene que hacer con los hidrocarburos los deja en manos de las multinacionales norteamericanas se los entrega a los trabajadores del sector o se hace cargo el estado y con los beneficios aumenta el nivel de vida del conjunto o no hace nada y recuerdo que me contestó él usted sabrá que asesora a presidentes fijaos que estoy hablando de una persona que ha sido durante mucho tiempo el referente de una parte de la izquierda el 15M fue para nosotros un momento esencial porque consiguió dos cosas politizo politizo y construyó un nuevo relato y esas dos cosas fijaos fueron esenciales porque al politizarnos empezamos a preguntarnos por cosas que antes no nos preguntábamos que es lo que nos hace a los que estudiamos ciencia política tan tristes yo siempre le cuento a mis alumnos que fui a ver con una novia que yo tenía Ghost la película esa pensando que me iba a reconciliar con ella y parecía que era bonito y estaba yo tan aburrido viendo esa película porque no me gustaba mucho y un momento dado le digo oye si ese tipo atraviesa las paredes es que es un fantasma que vuelve y recuerdo que le digo si ese tipo atraviesa las paredes ¿por qué no se cae al piso de abajo? y recuerdo que ella me miró y me dijo tú siempre jodiendo las películas y por supuesto me abandonó con el precio que tiene el cine como va que te estoy jodiendo las películas nos distraemos bueno os decía fijaos que que el 15M fue capaz de conseguir politizarnos y por tanto hacernos preguntas que antes no nos hacíamos y al mismo tiempo fijaos construir un relato alternativo el relato de la crisis lo convertimos recordáis en el relato de la estafa y por tanto identificamos a los responsables aquellos que nos decían que vivíamos por encima de nuestras posibilidades que son todos estos que hemos visto que estaban robándose hasta las cucharillas de los bares o sea todos estos los ratos la esperanza guiré el granado el gonzález todos estos sinvergüenzas eran los que nos decían estáis viviendo por encima de vuestras posibilidades el 15M languideció recordad y cuando languideció el 15M unos cuantos nos reunimos y dijimos hay que montar un partido político entendíamos que era necesario ¿por qué? porque entendíamos que la posibilidad de transformar las cosas en nuestro país pasaba por estar en las instituciones y hubo una discusión muy fuerte interna muy fuerte hay gente que decía no esto tiene que ser sin partidos políticos y entonces decíamos tiene que ser con partidos políticos fuimos honestos y no dijimos esto es igual que el 15M podemos ser el 15M no dijimos venimos del 15M pero no somos el 15M porque hemos dado un salto y queremos gobernar este país queremos gobernar los ayuntamientos queremos gobernar las comunidades autónomas queremos gobernar el conjunto del Estado el corazón de lo que quería trasladaros es que estamos en el Estado pero hay que ser muy cuidadosos porque el Estado es la solución pero también es el problema el marxismo durante mucho tiempo se basó en una frase del manifiesto comunista que decía el Estado es donde se siente el Consejo de Administración de los intereses conjuntos de la burguesía es decir el Estado era un aparato de clase luego hubo muchas discusiones que dijeron hombre no es así y fijaos no es así la jornada de 8 horas que es un logro de los trabajadores y de las trabajadoras o una trampa del capitalismo para mantener el sistema y esto es muy importante que lo entendáis porque si es una trampa del sistema la conclusión que sacamos es que cuanto peor mejor vamos a trabajar 16 horas porque así la gente va a estar tan jodida que va a venir el socialismo y la libertad por mis narices decía un marxista heterodoxo Ludovico Silva que decía que si los loros fueran marxistas serían marxistas ortodoxos serían a Marx como un loro decía ya digo que que en este planteamiento de Marx algo no funcionaba y Walter Benjamin decía y si la revolución en vez de ser un momento de aceleración fuera un momento de echar die not brems intergesiste esto lo digo en alemán para hacerme el listo porque no es el momento de las revoluciones de echar los frenos de emergencia de la historia en vez de acelerar porque él decía a los marxistas es que cuanto peor peor no mejor él estaba en los años 30 y decía es que cuanto peor es que vienen los nazis ¿qué está pasando en Europa? que el empeoramiento de las condiciones cuidado con pensar que viene directamente el auge de posiciones de izquierda a posiciones críticas en muchos lugares lo que está creciendo es la extrema derecha o esto lo entendemos o no vamos a ningún lado y por tanto fijaos si entendemos que la jornada de 8 horas es un logro de los trabajadores y trabajadoras que tuvieron que pegar muchos tiros y hacer muchas barricadas que nadie se levanta un día y dice he dormido que te pasas voy a hacer la jornada laboral de 8 horas así no son las cosas todos son como exigencias decía antes Eric de la correlación de fuerzas y de presiones ganadas ganadas claro que no hemos ganado todo pero hay cosas que hemos ganado y si no lo entendemos como un logro estamos perdidos la conclusión que me da tiempo solamente a anunciarlo porque ya me he comido todo el tiempo era deciros que el Estado tiene un arma secreta y es como cuando te dispara un francotirador que estás jodido porque no sabes de dónde te vienen los tiros y el Estado tiene un arma secreta incluso el mejor de los Estados que es esa palabra rara que ha dicho Eric que es la selectividad la selectividad es que el Estado selecciona qué demandas satisface y qué demandas no satisface el Estado tiene siempre siempre un problema y es que es representativo el Estado siempre unos pocos van a representarnos a todos y eso es un problema porque al Estado le va a resultar más fácil trabajar con representantes que con la gente eso es por la propia forma de ser del Estado al Estado le va a resultar mucho más fácil reunirse con el IBEX 35 que con 18 millones de trabajadores esa condición de representatividad del Estado es un problema que no podemos solventar mientras que tengamos Estado y por tanto fijaos si ya tenemos una tarea ¿cómo hacemos para los elementos negativos de esa condición representativa del Estado frenarlo? y el segundo elemento y ahí gente o estudiamos o estamos jodidos es esto que os digo de la selectividad estratégica ¿qué significa esto? significa que el Estado en España es un reflejo de cómo se han solventado los conflictos históricos os repito el Estado es la expresión es la condensación institucional es cómo se han solventado los conflictos desde hace 200 años están reflejados en el Estado ¿y quién ha ganado en los últimos 200 años? han ganado los hombres sobre las mujeres los empresarios sobre los trabajadores el centro sobre la periferia los católicos sobre los ateos o los protestantes los blancos sobre cualquier otro tipo de etnia en España y todo eso está escondido en el Estado escondido no lo vemos pero está ahí escondido los zapatistas del sur de México le ganan la batalla al gobierno mexicano y tienen que firmar los acuerdos de San Andrés y deciden que no van a ir a Los Pinos a la Moncloa y a firmarlos sino que le dicen al gobierno te vienes al sur y los firmamos en una cancha de baloncesto donde jugamos nosotros y nos vamos a sentar en las sillas de plástico donde nos sentamos nosotros esa ruptura del marco consigue fijaos que pierda una baza de poder el Estado mexicano es que no recordáis la foto de Alberto el Rastas con detrás a Rajoy diciendo pero y esto es como se nos han metido aquí termino no he contado nada me bajáis de tres horas y me jodéis resulta que llama Ana Pastor la presidenta del parlamento llama a Gloria Elizo nuestra compañera que está en la mesa y le dice Pablo Iglesias está ahí en el salón del reloj un salón súper bonito muy estúpido que no hay asientos no hay nada entonces estaba con los periodistas y Pablo dice pues nos sentamos en el suelo y llama a Ana Pastor esto es intolerable yo mira que no he querido ser como Bono que Bono obligaba a venir con corbata con traje yo no quería hacer eso pero esto es intolerable así que vas ahora mismo a Pablo y le dices que se levanten de ahí dice Gloria o vas tú y se lo dices tú y fijaos esa quiebra de que ellos son los que definen cómo se está en los sitios es una ventaja de ellos por eso de repente vestir de otra manera comportarnos de otra manera desobedecer de otra manera le rompe todas esas victorias históricas que han tenido y por eso fijaos hay peleas simbólicas que son muy relevantes muy relevantes lo que iba a contaros ahora y vais a tener que leer mi libro no os queda otra fijaos que he dicho que no lo tenéis que comprar de hecho lo tenéis que leer no digáis que tengo ahí intereses que salga yo mañana en Libertad Digital otra vez mira hay hay seis sitios escondidos donde el Estado demuestra que tiene un sesgo de clase el Estado no es un instrumento de clase porque a veces ganamos cosas como la jornada de ocho horas y como decía Erick va a depender de la correlación de fuerzas pero hay cosas escondidas donde el Estado siempre nos gana siempre siempre uno es en cómo se articula la representación y ahí está fijaros la ley electoral ahí está a quién le resulta más fácil a cañamero que estaba ahí abajo o a un notario o a un juez hacer política a quién le resulta más fácil presentarse a las elecciones para ser representante a los que tienen dinero o a los que no tienen dinero a los que tenemos que pedir dinero a vosotros o a los que directamente los bancos los ceban para ir dopados a las elecciones fijaos que ahí hay un elemento ya de partida diferente quién accede y quién no accede hay otro elemento muy importante el Estado tiene cuatro herramientas la coerción es una de ellas la policía y el ejército siempre han pretendido ellos hacerlos como policía y ejército de ellos no toleran que el gemat el es gemat esté con nosotros porque consideran que el ejército es de ellos y que de repente que haya un jefe del Estado Mayor con nosotros dicen esto es como un Romanov estando con Lenin ¿no? esto no puede ser fijaos 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 que es que es para hacer una tesis el Ricardo Costa recordáis el otro día que comparece ante el juez porque se han robado en Valencia todo y el sinvergüenza va con la banderita de España en la muñeca es acojonante o sea va a un juicio de corrupción porque se han robado el dinero de los españoles y españolas en Valencia y van con la banderita y dices ¿qué concepción tienen de España esta gente que creen que es suya? ¿qué está escondido en la idea del Estado que España es suya? y que el ejército y la policía cuyos procesos de selección del personal sus procesos de educación de socialización sus fiestas sus celebraciones están vinculadas a una idea de España que ellos creen que les pertenece no, porque los ricos no pagan dinero o los empresarios no pagan dinero y hacemos una generalización entonces los que son autónomos que además según dicen las estadísticas son los que más empleo crean no se sienten ni de Podemos es decir se sienten directamente o de Ciudadanos o de Derecha porque ellos son autónomos y ellos se consideran empresarios yo creo que la izquierda no debería hacer esa distinción o por lo menos cuando decimos los ricos hablar de los verdaderamente ricos y hacer la distinción entre los autónomos que dan trabajo y la otra cosa es que yo veo un poco que Podemos defiende a los sectores y entonces estamos haciendo una división entre defendemos aquí a las Kelly ahí defendemos a no sé qué y ahí defendemos a no sé cuánto lo que tendríamos que hacer es que ellos mismos se den cuenta que el problema es general de toda la clase trabajadora no de que las Kelly tienen un problema los operadores tienen un problema no toda la clase trabajadora tiene un problema entonces los sindicatos si no se ponen las pilas pues habrá que luchar contra esos sindicatos que no se ponen las pilas y no que estemos nosotros poniendo parche y hoy se reúne Montero con esto y hoy se reúne Montero a ver que eso está muy bien pero no podemos sectorizar tiene que ser que todo el mundo porque entonces después vemos que dicen los estibadores ah porque son ricos los no sé qué ah porque son ricos ahora en Francia porque los del transporte porque son ricos no no son trabajadores que están defendiendo entonces nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esos trabajadores y no sectorizar yo tenía una pregunta y es la siguiente bueno lo que has hablado anteriormente cómo derrotar a la derecha y por qué lo tienen muy fácil los partidos de derechas para alcanzar el poder y yo creo que una de las cosas que habías comentado es muy una de las cosas más importantes y coincido con el compañero que es una de las más importantes son los dispositivos simbólicos que tiene el sistema para poder legitimarse y hacer que se perpetúe el propio sistema a lo largo de los años que es el poder simbólico de los medios de comunicación ¿cómo conseguir cambiar ese poder simbólico? es una de mis es mi pregunta más importante que me hago siempre porque es que podemos por mucho que plantee cosas por mucho que sea útil por mucho que haga una mejor política que los demás siempre va a estar Antena 3 siempre va a estar Tele 5 siempre va a estar Televisión Española que va a decir que lo que hace Podemos es cosa mala y que Podemos es poco más que Venezuela entonces ¿cómo conseguir cambiar eso? ¿cómo cambiar el relato? perdón sobre todo un relato que con la extrema derecha actualmente lo que está generando es una guerra entre pobres ahora mismo los pobres en vez de en vez de concentrarse en la variable capital se concentran más en la variable etnia en la variable origen entonces lo que enfocan es una es una diferencia entre entre países entre culturas entre origen ¿cómo conseguir que Podemos sea un partido que derrotar ese poder simbólico que que está presente y cómo conseguir que efectivamente la experiencia latinoamericana indica gobiernos populares y respuesta tipo Macri la respuesta tipo Macri es porque se ha construido un consumo para hacerlo muy breve de alto standing y a la hora de hay que decidir entre profundizar el proceso y lo nuevo los globitos que nos prometen tenemos una tendencia clase media de querer aspirar que el que venga nos resuelva el problema la otra es me parece que es cargarle las espaldas a Podemos me parece injusto yo creo que es un problema social político y social como somos capaces de conectarnos con la sociedad como somos capaces naturalmente de transmitir y escuchar y a partir de ahí avanzar pero yo quiero un poco preguntarte sobre las herramientas creo que eso sería bueno precisarlas creo que como activistas como militantes pues parte del cambio también radica en el trabajo de cada uno de nosotros y creo que son importantes estas herramientas de cara a futuro porque el momento de efervescencia de nacimiento de Podemos del 15M pues como que ya pasó entonces yo creo que un buen jalón de orejas ha sido las elecciones en Cataluña y creo que esto no nos tiene que volver a sorprender y bueno yo te pediría que nos des un poco de luces de cuál es el paso siguiente y como activistas cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar justamente para evitar que este estado heredado que utiliza la ley la coerción el dinero y el conocimiento pues siga monopolizando los relatos el discurso y todo esto una pregunta muy concreta para Eric no sé si López Obrador a quien tanto apoya si yo también tiene alguna solución algún atisbo de solución para el problema del crimen organizado en México que creo que es pavoroso por lo que leo y no es nada sensacionalista lo que leo al respecto sobre el narco y por último Juan Carlos dices que tenemos 5 millones de votos ¿crees que de verdad que los seguimos teniendo? gracias no es que es una cosa muy sencilla simplemente que tenemos que hacer valer que la lectura de nuestro país necesita tres grandes patas una pata estatal unitaria donde cualquier español o cualquier persona que viva en nuestro país debe tener la misma esperanza de vida seas de Navarra o de Huelva que es absurdo que haya 17 calendarios de vacunaciones y que si te rompes una pierna en Baracaldo y eres de Sevilla te tienen que atender igual que si fuera al revés es que son cosas de sentido común que tienen que ver con que somos un estado al lado de esta condición unitaria de un estado tenemos que tener una pata federal que implica la descentralización que implica que se aplican mucho mejor las políticas públicas descentralizadas pero cuidado la España federal implica que el tribunal constitucional puede estar perfectamente en Girona es decir no puede estar todo en Madrid o sea que la cuestión federal también tiene que ser simbólica joder en Alemania los periódicos estaban en Berlín la capital estaba en Bonn el tribunal constitucional estaba en Karlsruhe la Citi económica estaba en Frankfurt claro aquí tiene que estar todo en Madrid no no por tanto la condición federal implica descentralizar pero desde esa lógica también de que haya corresponsabilidad y cuidado y una tercera pata al lado de la unitaria y la federal que es la confederal ¿por qué? porque si en Cataluña quieren tener sus policías en Madrid no y no hay por qué tener todo lo mismo un país que es plural en su identidad va a tener elementos diferentes y no tiene que haber ningún tipo de problema en que cuestiones específicas de identidad de policía de cosas que los diferentes territorios reclamen las pongan en marcha no pasa nada ¿qué ocurre? que esto no lo hemos explicado bien y a veces hemos dado la sensación de en esta España que parece que viene de Recaredo ¿no? claro joder es que recordáis que Bono sacó de los fondos del Museo del Prado los cuadros que se pintaron en la etapa de Isabel II de los Reyes Visigodos no me jodas no hay no está Mohamed no está Yusuf no está Boabdil y está Alarico que ni siquiera piso España no me jodas Bono que tienes implantes visigóticos en el cerebro ¿no? claro pero fijaos que mentira se construye ¿no? todo una imagen de que España viene de Recaredo que no que no que la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa que quiere ser capitana de la tropa aragonesa no española dice que España es una nación muy tardía porque los Reyes Católicos no construyeron nación construyeron imperio y cuando construyes imperio dejas a las naciones que vayan por su cuenta y es lo que nos ha pasado que Cataluña pues fue construyendo su idea de nación y los Reyes Católicos estaban construyendo imperio y nos empezamos a sentir españoles con la invasión francesa joder y eso si no lo explicamos no no España existe desde los Reyes Católicos no diga usted tonterías si en 1823 se acuña moneda a Fernando VII y pone rey de las Españas claro pero si esto no lo explicas vamos mal ¿y qué ocurre? que por hacer más presión en la parte menos entendida que era la parte confederal la gente ha pensado que estábamos a partir un piñón con los independentistas y ahí nos hemos equivocado nos ha faltado decir no 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 nosotros somos las tres cosas federales confederales y unionistas también cuidado o sea creemos que España yo por lo menos creo que España tiene que existir que es una ventaja superior a que nos fragmentemos bueno pues en el momento más difícil que era Cataluña casi el 20% de los votos y todavía no habían tenido lugar las manifestaciones de los pensionistas el 8M pero ¿quién estaba en el 8M? sino nosotras ¿quién? Ciudadanos que no el PSOE que bueno que vamos a ver el PP que no tampoco y después cuando obtiene ese éxito todos querían apuntarse el tanto pero la gente identifica quién está con esas peleas igual que los pensionistas identifican quién está con esas peleas tienen un miedo que es legítimo porque se los han metido lo hemos planteado el miedo es el caldo de cultivo de la derecha claro por tanto fijaos claro que tenemos el voto ahí hay una cosa fijaos que no os engañéis es que nuestro voto es un voto joven es un voto joven y la gente que vota por primera vez en un partido se queda mucho tiempo en ese partido o sea y lo que tenemos es un suelo ya muy fuerte entonces claro aprendamos de nuestros errores y para adelante decía Voltaire Dios no existe pero que no se entere mi criado para que no me corte el cuello por la noche claro ¿por qué? porque fijaos hay una cosa que no da tiempo a contarlo pero pero no no tenéis que comprar los libros no mirad os lo apunto ahí está ahí está todo en esos libros mirad hay hay una cosa que ya la han descubierto los neurobiólogos no y es que pensamos con arquitecturas cerebrales es decir que nosotros en el desarrollo de nuestra manera de pensar las neuronas se van agrupando se van agrupando y eso es lo que hace que a través de relaciones entre entre palabras nuestras propias experiencias lo que vamos incorporando es como si tuviéramos anteojeras en el cerebro entonces ¿qué ocurre? que esa frase que decía Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio tiene una base biológica y es que nuestra manera de pensar al construir esa arquitectura trabada de conexiones todo lo que no encaja lo rechazamos y por eso hay casi un 80% de gente en Estados Unidos que sigue pensando que había armas de destrucción masiva en Irak han descubierto los neurocientíficos que una pasión y una pasión fijaos es una construcción neuronal con esa arquitectura donde las neuronas son soldados alineados es muy difícil que esos soldados alineados en una manera de entender las cosas es prácticamente imposible que tú les convenzas de que deserten y dicen los neurobiólogos que la única manera de vencer una pasión es poner a su lado una pasión superior y por eso fijaos cuando nosotros nacemos entendíamos que tenía que haber un elemento pasional en Podemos que no podíamos hablar de el patriotismo de la constitución como decía el Haber más ese sino que teníamos que también emocionar porque si no emocionábamos era imposible que venciéramos a las pasiones oscuras de ellos entre otras el miedo y entendimos de la misma manera fijaos que era esencial que cuando hay una construcción de arquitectura de ideas no la puedes derribar construye otra al lado construye otra al lado es la única manera fijaos de vencer ese discurso más elementos hay fijaos cuando cada vez leo más en textos de gente que ha estado gobernando y que se encuentra con los mismos problemas que tenemos nosotros o sea que lo que nos pasa aquí pasa en casi todos los lugares con el añadido nuestro de 40 años de dictadura y una transición donde nos acostamos franquistas y nos levantamos demócratas que eso dificulta las cosas pero los problemas son muy similares y nosotros fijaos hemos entendido algo que tenéis que darle vueltas y es que el paso al siguiente elemento no va a ser chasquear los dedos y que de repente venga la alternativa no tenemos que pensar en elementos de transición o sea hacia donde vayamos tienen que ser elementos de transición y por tanto tenemos que ir pensando es por ejemplo lo que te dicen por ejemplo los ecologistas sensatos o mis amigas veganas es imposible que alguien se haga vegano de la noche a la mañana ellas dicen vamos a ir consiguiendo pequeños pasos de transición que son los que van a lograr las transformaciones y por tanto no penséis que todo o nada porque esto lo único que genera es melancolía resulta que presentan en Cataluña una ley una proposición no de ley o era una creo que era una iniciativa legislativa popular de la vivienda ¿no? una ILP en Cataluña y resulta que la votan incluso los de ciudadanos se presenta la misma en Madrid y la rechazan ciudadanos ¿sabéis donde estaba la diferencia? que en Cataluña había gente en la calle defendiéndola y en Madrid no la conclusión es que aunque tengamos el aparato del Estado si no hay calle no va a haber transformaciones olvidaos ¿eh? olvidaos porque el sistema no va a querer el sistema va a defenderse ¿qué ha pasado? ¿recordáis que cuando estaban han sido seis jueces contra cinco en Brasil y como no estaba claro que iba a ocurrir ¿qué han hecho? unos militares golpistas hablar ¿recordáis? y dijeron si sale Lula fuera de la cárcel va a haber un baño de sangre en Brasil dijeron ayer mientras que estaban deliberando los jueces pero si hay cinco millones de personas en la calle igual la decisión de los jueces es otra por tanto tenemos que tener claro que claro que hace falta calle pero ¿cómo no va a hacer falta calle? es que ahora después que desde la calle fuimos a las instituciones ahora regresamos de las instituciones a la calle joder y no es lo mismo estar en la calle con diputados y diputadas no es lo mismo y los policías dicen es otra cosa por tanto eso está bastante bien trabado y lo teníamos muy claro ¿qué ocurre? se lo decía en la entrevista que le hice en la frontera a Irene ayer o antes de ayer claro ¿qué ocurre? que mientras que estabas en el parlamento aprendiendo que era aquello pues hemos perdido un poquito de tiempo claro te tenías que aterrizar y entender qué demonios cómo funcionaba eso y ahí se ha perdido tiempo pero ya estamos otra vez estamos aquí Rafa Mayoral nunca ha abandonado todo el proyecto del Vamos es decir que como bien decía el compañero nuestros compañeros están con los pensionistas hemos estado en el 8M coño seguimos ahí seguimos muy muy presentes creo que a ver más cosas uno de los elementos centrales centrales que hace el sistema es fragmentar a los trabajadores es la idea central constantemente ayer entrevistaba a un delegado sindical de Digites también para la frontera una sección que tenemos que todas las semanas me gusta escuchar qué conflictos hay en marcha claro y me decía cómo desde la patronal desde la dirección de la dirección de la empresa pues estaban intentando tratar de manera diferente a los trabajadores ¿para qué? para que se peleen entre ellos es que es un clásico totalmente de acuerdo en que el error de América Latina fue construir consumidores es que nos pasa a veces o sea si no somos capaces de las transformaciones en curso hacerlas con corresponsabilidad de la gente no va a funcionar y es una cosa que a veces en las discusiones internas lo hacemos mal mirad y es una discusión interna en Podemos y a veces fea porque es seria hay gente que quiere gestionar lo que existe y yo no quiero gestionar lo que existe yo quiero transformar lo que existe y a veces tenemos la sensación de decir basta con que sustituyamos sustituyamos a estos malos nos ponemos nosotros y ya está que no que no no hemos venido para gestionar un poquito mejor que estos hemos venido a otra cosa por tanto a veces hay como un intento de negociar hay que negociar con lo que existe para lo que os decía de la transición creo que es esencial pero tenemos que ser cuidadosos que esa negociación no nos haga pasarnos al otro lado porque pasaría hasta ciudadanos por tanto no somos nosotros subalternos del PSOE si Ciudadanos quiere ser subalterno del PP porque piensa que lo va a sobrepasar adelante pero nosotros no tenemos nunca que acuñar ese sentido otra idea que os pido que la retengáis los dos elementos centrales centrales del poder de los medios de comunicación tienen dos nombres uno es lo que se llama el agenda setting que es el establecimiento de la agenda los medios dicen de lo que se habla y de lo que no se habla ese es el principal elemento lo que está en portada no ha salido nunca ninguna sentencia de la que hemos ganado yo hace dos semanas una a la Complutense ¿ha salido en algún lado? no solo salen en portada las cosas que ellos entienden que nos pueden perjudicar no sale nada que nos pueda beneficiar desaparecemos de los telediarios no estamos no estamos y junto a ese elemento del establecimiento de la agenda el segundo elemento de los medios de comunicación es lo que se llama el enmarcamiento ellos se enmarcan como se interpretan las noticias y son los dos elementos fijaos que tenemos que saberlo para revertirlo claro obligatorio que nosotros seamos los que demos la ¿por qué hago yo la frontera? para intentar de alguna manera reenmarcar los asuntos y fijaos que en la frontera de vez en cuando sacamos cosas que no sacan los otros medios ¿sabéis por qué? porque al día siguiente lo sacan ellos de verdad que se están muy atentos y digo bueno por lo menos estamos sirviendo para eso pero un elemento central es el reenmarcamiento y ese reenmarcamiento es para que tengamos herramientas para que en el bar digamos no es así no es así pero si no tenemos herramientas si nuestra gente lee el país escucha la SER estamos jodidos estamos jodidos y es lo mejor o sea en periódico escrito ¿qué vas a leer? en la ABC claro y de las radios es que las demás son peores todavía pero claro si pensamos que nos están informando bien estamos metiendo la pata profunda profunda mente hay un problema en todo esto y es que en España hay mucha clase media aspiracional o sea gente es esa pintada que decía Amancio Ortega es un currante los estibadores son unos ladrones y tú eres de clase media ¿no? ¿qué dices? ¿qué me estás contando? ¿no? entonces claro hay mucha gente que es clase media aspiracional tú eres un currante yo no soy currante yo yo manejo yo piloto ¿no? entonces claro ¿qué ocurre? que tenemos ahí un problema cuando la gente no se identifica a sí misma en una condición trabajadora en una condición entonces eso es un problema ¿no? porque porque son muy rehenes de ese enmarcamiento que les están planteando desde otros espacios ¿podemos poder revertir a los medios? pues algo hemos hecho joder cinco millones de votos es un gentío es un gentío el parlamento español estaba hecho para que ningún partido tuviera como mucho como mucho el 10% y toda la lógica del parlamento era para que no estuviéramos nosotros si por eso están locos estoy loco porque Leticia y Felipe tengan un hijo de verdad se montó un jaleo así que se van a regañar así que van a liar claro pues de repente nace un niño y por la constitución pues tiene que ser el niño y la constitución no se cambia porque nosotros podemos decir que cualquier cambio de la constitución se somete a referéndum ya no pueden hacer lo que hicieron con el 135 porque estamos nosotros bueno ayer fijaos ayer no pudieron o sea ayer puse en Ana Rosa el mensaje nuestro intentaron vosotros la sanción la Complutense la beca Black no sé qué no sé cuántos no cuajó hasta hasta Ana Rosa le dijo en eso tiene monedero razón claro entonces imaginaos la reversión o sea en escenarios que no son nuestros claro